Estamos de regreso, Gustavo Rentería, con valor y con verdad. Aprecio que me tome la llamada y siempre pues responda a mis comunicaciones, Emilio Gamboa Patrón, ya en su calidad de líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares del PRI, la CNOP. Emilio, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches. Gustavo, muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. Emilio, ¿qué significado tiene que has rendido protesta en el auditorio José Fortis de Domínguez y también en Querétaro? Bueno, uno, Querétaro, cuna de la revolución, un estado profundamente progresista, abierto, profundamente plural. Ha habido la alternancia ya en Querétaro. Me dio mucho gusto que mi partido el año pasado hubiera ganado con un gran gobernador como es José Calzada. Y segundo, representa que hay un xenopismo que quiere, sin duda alguna, salir a las calles, salir a las casas, decir que está vivo ese xenopismo. Un xenopismo que estuvo, sin duda alguna, triste y acongojado porque perdimos la presidencia en el 2000 y en el 2006, pero que está echado para adelante para decir que estamos listos para ganar en el 2012. Para los detractores del PRI, la cargada de siempre, pero para los PRIistas de hueso tricolor, pues se notó la fuerza, ofrecieron el músculo. Estaban prácticamente todos los gobernadores de ascendencia tricolor, Emilio. Sin duda fue un acto importante para el PRIismo, un acto donde la representación de los gobernadores, que es muy importante en mi partido, se dio cita en la ciudad de Querétaro, 14 gobernadores, 14 gobernadores xenopistas, hubo cuatro candidatos, también xenopistas, que van y dicen, todos juntos, todos juntos, no hay manera que nos puedan quitar los triunfos electorales del 4 de julio del próximo mes. Estamos a 30 días exactamente de las elecciones y sin duda alguna, vamos a ganar las 12 gobernaturas, va a haber jaloneos, van a ser cerradas, sin duda, pero vamos a ganar y el PRIismo se va a reconstruir y vamos a ir a trabajar para ganar en 2011 y sin duda alguna, vamos a ganar en 2012. En enero de este año 2010, Emilio Gamboa, tú dijiste que había tres precandidatos muy claros en tu partido. La hoy presidenta nacional de tu partido, la señora Tlaxcalteca Paredes, el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado, el señor Manlio Feo Beltrones y el hoy gobernador del Estado de México. ¿Sigues pensando que son los tres o ya se movieron las encuestas y los monos? No, yo creo que ahí están las encuestas, están muy claras, están muy a la luz pública. El gobernador de Veracruz sin duda se mueve, sube, baja, trae un reto importante que es ganar la elección del próximo 4 de julio. Yo no tengo duda que Javier Duarte será el triunfador en Veracruz. Nosotros traemos un margen muy importante, no hay que confiarnos, pero bueno, siguen los mismos. Las encuestas lo llevan ustedes, los medios de comunicación, cada mes, cada mes y medio están viendo quién va subiendo, quién va bajando. Ahí están los prospectos de mi partido y sin duda, vamos juntos a la próxima elección, todos juntos. Nadie va a ser excluido, van a ser todos incluidos y vamos a ganar la presidencia de la república en el 2012. Estoy platicando con el ya líder de la CLP, la Confederación Nacional de Relaciones Populares del PRI, Emilio Gamboa Patrón. Emilio, ayer en tu discurso en Querétaro, ya les decía a los amigos del auditorio, en el auditorio José Fortís de Domínguez, aseguraste y te comprometiste ante la clase priista de la unidad, pero ustedes los priistas son buenos para pelearse y más cuando están en busca del hueso mayor, la presidencia de la república. ¿De verdad vas a poder lograr la unidad? A ver, está muy claro que eso es lo que quiero, está muy claro que eso es lo que necesita el partido. No tengo duda, a ver, no tengo duda de que lo que necesita el partido es cohesión y unidad. Y los triistas ya perdimos en el 2000, ya perdimos en el 2006 por divisiones y por no estar unidos. No nos vuelve a pasar, o sea, está muy claro que la sociedad mexicana, el que tiene chance como yo de ir y visitar muchas entidades de la república, están decepcionados, están muy molestos con un gobierno que no les ha dado resultado ni respuesta a sus demandas más elementales, que son 12, el empleo y la seguridad y la paz social. Estoy convencido que el PRI ganará en el 2012. Emilio Gamboa, patrón, tú decías en tu discurso de ayer que cuando se creó la CNOP fue innovador tu partido. ¿Ahora crees que ustedes son creativos, innovadores, que están a la altura de lo que está pasando en México? Yo estoy convencido de que nos han servido los fracasos, que tenemos que cambiar, que tenemos que acercarnos a la gente, que sin duda alguna nosotros mismos nos dimos cuenta que nos alejamos de la gente. Y ahora tenemos que acercarnos, y ese es el cambio que está dando el PRI. Veo un PRI cercano a la gente, veo un PRI que está haciendo contacto con la gente, veo un PRI que tiene ganas de renovarse, y yo no tengo la menor duda de que es el nuevo PRI que está ahí, está ahí en todas las entidades de la república, es el PRIismo nacional, y te puedo asegurar que ese PRIismo va a estar cohesionado y unido para cuando se tome la decisión de quién va a ser el abanderado para las próximas elecciones del 2012. Emilio, ante esta pregunta ya me hiciste una negación, pero la repito, en frente de estas cámaras y micrófonos de Grupo Fórmula Noticias y con Valor y con Verdad. ¿La CNOP es el trampolín para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI? Lo he dicho y te reitero, no me distrae el futuro, mi primer objetivo era ganar el día de ayer y que me eligieran mis compañeros delegados, mil setecientos delegados elegidos democráticamente en todas las entidades de la república, ese fue mi primer paso, el segundo es 4 de julio, voy a trabajar este mes en todas las entidades donde va a haber elección para que el PRI salga fortalecido y luego veremos qué viene por delante, o sea, no pienso en el futuro, estoy pensando en el hoy y en el mañana que es el 4 de julio. Doce gubernaturas se van a llevar, coincides con la presidenta nacional tricolor, obviamente sus contrincantes dicen que no estén tan seguros, que falta todavía un mes y puede muchísimo pasar todavía. Sin duda pueden pasar muchas cosas, pero a ver, una que está muy clara, todas las encuestas de todos los que están haciendo esto con una enorme seriedad, puede tener variaciones, pero todos los que están haciendo esto, nos dan hoy en los dos estados un triunfo al PRI. Yo espero que no pase nada, que el partido siga trabajando como lo está haciendo y que ganemos el 4 de julio todas y reagrupemos las fuerzas para lo que viene en el 2011, que todavía es una elección difícil, compleja las que vienen, y luego llegar a la gran decisión que es quién va a ser el que va a abanderar en el 2012. Emilio Gamboa, aprecio que siempre tomes mi llamado. Buenas tardes, noches, y seguiremos con Lupa, tu actividad como secretario general de la CNOP. ¿Puede saludar? Lo sé, sé que son unos críticos serios, que son gente de inteligencia para ir formando la opinión pública. Yo estaré abierto a cualquier llamado y en contacto con todo el auditorio. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Es Emilio Gamboa, patrón.